Hola, mi nombre es María Alejandra Chinchay Cáceres, soy licenciada de la carrera de Ciencia Política y Gobierno por la PUC y mi tesis se titula La construcción de un movimiento regional, el caso de fuerza loretana entre 1992 y 2014. Bueno, yo quería investigar la dinámica política a nivel subnacional, enfocándome en la región de Loreto porque creo que todavía nos falta investigar un poco más sobre la selva de nuestro país y por ello es que decidí llevar mi investigación en base a los factores que llevan al éxito a los movimientos regionales, especialmente el caso de fuerza loretana porque es un movimiento que empezó en los años 90 y que todavía tiene vigencia en la región. La tesis tiene una metodología cualitativa, se basa en las entrevistas a actores claves de los movimientos regionales, periodistas y funcionarios públicos que pudieron dar su relato de los hechos durante los años estudiados. Por supuesto que después se hizo una verificación entre los datos de los entrevistados y entrevistadas para dar una narrativa más coherente al momento de redactar la investigación. Uno de los principales hallazgos de la investigación es la importancia de formar alianzas estratégicas, tanto con otras organizaciones políticas como con personajes que puedan aportar a la base electoral del movimiento regional. También resulta atractivo establecer alianzas estratégicas con partidos nacionales cuando se busca conseguir votos a nivel de elecciones en ese ámbito. En el caso de las regiones de difícil acceso geográfico, como lo es Loreto, es vital tener una maquinaria lo suficientemente fuerte como para presentarse en todo el territorio. Entonces no se trata únicamente de llegar a las capitales, sino a toda la población y que todo el mundo conozca el emblema, conozca el símbolo, las caras, los ideales del movimiento regional y que lo tomen en consideración al momento de presentarse a las urnas. También es importante que cuando un movimiento ya llega al poder, ya cumple su fin último, que es ganar las elecciones, ser capaz de mantener al electorado interesado en el movimiento. Es por ello que muchos movimientos que ganan las elecciones lo que hacen es usar estrategias clientelares para mantener a los votantes fieles a ellos. Y bueno, uno de los hallazgos más interesantes de mi investigación fue la dinámica existente entre los medios de comunicación y las organizaciones políticas. Es una dinámica de compra y venta de espacios, sobre todo radiales, puesto que son el medio de comunicación más utilizado en la región. Entonces estos espacios se usan para moviar a las figuras públicas y presentar cierta imagen a los votantes. Y bueno, yo considero personalmente que esta estrategia es un poco peligrosa porque pone en riesgo la capacidad del electorado, de la ciudadanía en general, de escoger adecuadamente a sus representantes. Y una de mis últimas conclusiones fue que efectivamente hubo un debilitamiento en los factores que llevaron el éxito a Fuerza Loretana, ya sea por los problemas con las obras de gran alberadura, las denuncias por producción, la existencia de una mayor competencia de otros movimientos regionales como el financiamiento. Llegaron finalmente a que se debilite el movimiento. Creo que es muy interesante no ver tanto los factores que llevan al éxito como aquellos que llevan al debilitamiento de ese tipo de organización política que está ahora tan presente en los gobiernos subnacionales. Creo que todavía necesitamos entender el funcionamiento de la política en los gobiernos subnacionales. Debemos hacer un mayor ejercicio para entender el razonamiento detrás de los votantes durante la época electoral. ¿Por qué votan? ¿Se trata acaso de quienes ofrecen más bien esos servicios durante la temporada electoral? ¿Tal vez de quién mantiene esta dinámica cuando ya llega al poder? ¿Qué lleva, por ejemplo, a un votante a escoger a una persona que ya está acusada de corrupción, que es uno de los tantos males de nuestro país? Creo que todavía hay un amplio campo de estudio en el que la disciplina de la ciencia política puede aportar. ¡Gracias!